porque eso es lo que están indicando las encuestas. Y la voy a sumar, es la doctora Paola Curtade, es cardióloga, miembro de la Federación Argentina de Cardiología. Ahí la tenemos a la doctora Paola Curtade y muchísimo le agradecemos su presencia acá en nuestro interactivo, doctora. ¿Cómo le va? Un gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Buen día. ¿Qué tal, Sebastián, Alejandro? Un placer estar con ustedes. Igualmente para nosotros. Lo comentábamos hace un rato con mi compañero. Los datos están indicando que aparentemente después de la pandemia la gente está haciendo menos ejercicio y eso indica algo nocivo para el músculo más importante de nuestro cuerpo, doctora. Sí. Los valores en el 2018 eran un 54% del sedentarismo y la actualización que se hizo en el 2021 marca un 10% de aumento del sedentarismo en Argentina. Estamos con un 64% de argentinos que no cumplen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud acerca del ejercicio. Es un número altísimo. ¿Y cuáles serían esas recomendaciones, doctora? Obviamente hacer más ejercicio, ¿no? Sí, pero tenemos un número que nos marca que tenemos que hacer entre 150 y 300 minutos por semana de una actividad física aeróbica. Es decir que en cinco días tendríamos que hacer si hacemos cinco días, media hora todos los días y si hacemos tres veces a la semana, bueno, una hora de actividad física moderada, aeróbica. Y además a eso hay que reforzarlo con dos estímulos semanales de trabajo de fuerza muscular. Esa es la indicación mínima, básica, como para salir del estado, digamos, y empezar a ser beneficioso para el corazón. Por supuesto, cuanto más hagamos, mucho mejor. ¿Qué tal vez comidas podemos consumir como para ayudar tanto? El ejercicio que realizamos como también para cambiar nuestro estado de ánimo, para ejercitarnos. ¿Qué se recomienda comer o consumir? En cuanto a la alimentación, tenemos lamentablemente una alimentación muy rica en hidratos de carbono, muy rica en grasas. Por eso también esto aumenta hipertensión, diabetes, colesterol. Entonces tenemos que empezar a utilizar un poquito más las proteínas, no tenerle miedo al huevo. El huevo es un gran aliado, ¿no? Para el músculo da energía y da salud. Por supuesto que siempre con una analítica previa, pero la verdad que la nutrición es muy importante. Tampoco esto de comer a cada rato, el picoteo no es bueno. Tenemos que hacer un descanso de nuestros intestinos y de nuestro sistema digestivo. Y tratar de empezar a escuchar al organismo cuando realmente pide, cuando pide comida y no estar continuamente comiendo. Así que básicamente aumentar el consumo de frutas y verduras es básico. Eso nos da minerales, vitaminas, nos da energía. Así que en eso también tenemos un gran déficit en Argentina en cuanto al consumo, sobre todo de verduras. Doctora, mientras usted está hablando, hay alguien de nuestra comunidad que ya está escribiendo buen día, doctora. Ejercicio físico indispensable. Lo hago. Ahora, bien por este miembro de nuestra comunidad. Estamos hablando de ejercicio. Lo beneficioso que es para el músculo cardíaco y para todo en realidad. Porque incluso aparece el bienestar. También esa sensación de bienestar. Ahora, quisiera preguntar y quisiera saber qué tan malo es, doctora, que una persona que no está haciendo ejercicio, que no hace actividad física, de pronto se convence o la convencen y empieza un gimnasio, empieza a hacer ejercicio. Eso es como empezar a moverse sin precalentar el músculo. Bueno, a ver, depende qué es lo que vaya a hacer. Depende de la edad, depende de los factores de riesgo que tenga una persona. Si pasamos desde qué es lo que nos pasa muchas veces, que aparecen estas noticias de que se infartó una persona, que fue a jugar al fútbol el sábado con sus amigos. Generalmente, esto tiene que tener una concientización poblacional donde nosotros tenemos en cuenta si esta persona estaba sedentaria, tenía hipertensión o no sabía, tenía sobrepeso y de golpe va a ser un exceso de ejercicio, por supuesto que ponemos al corazón en riesgo sin un chequeo previo, ¿no? Sobre todo en personas mayores de 35 años. Pero para salir a caminar a la plaza, para caminar, para moverse y para incluirse en un gimnasio cuando no tenemos factores de riesgo cardiovascular, lo ideal es empezar ahora, que no sea eso un impedimento. Pero siempre a conciencia, no pasar de 0 a 100, ¿no? No pasar del sedentario a maratonista, eso lleva un proceso, por supuesto. Y también en el ejercicio de fuerza que no estamos acostumbrados a hacer, necesitamos de un entrenador o de alguien que nos vaya guiando, porque si no después tenemos lesiones que hacen que volvamos al hábito sedentario y no tengamos ganas de tocar nunca más un gimnasio. Entonces, tiene que ser algo progresivo, consensuado. Tiene que existir también la prescripción médica, que eso es un poquito que hablábamos de la receta olvidada. O sea, esto de no es para todos la maratón, no es para todos el fútbol, no es para todos el gimnasio. Entonces, tenemos que adecuar el ejercicio a cada individuo en cuanto a sus posibilidades físicas y a sus gustos también. En caso de que, por ejemplo, con esta nota la gente se vuelque de una al ejercicio, que sería buenísimo. Por ejemplo, una vez que ya seamos deportistas amateo, ¿qué se recomienda? ¿Cada cuánto se recomienda visitar al cardiólogo en este caso? Bueno, en más de 30 años, cuando ya tenemos una disciplina, lo ideal sería una vez al año. En realidad, todo el mundo podría hacerse un chequeo una vez al año. A veces solamente necesitamos un electrocardiograma, una analítica, un examen físico, no hace falta más estudios. Pero a esto, si le sumamos estos factores de riesgo que hablamos, si tenemos, además, hipertensión o demasiado estrés o algún otro factor, entonces ya se requiere un poquito más, un examen cardiovascular un poquito más acentuado, más específico, quizá una prueba de esfuerzo como una ergometría, un ecocardiograma, según cada paciente. Bien. Doctora, dos cositas. Vamos a compartir un comentario también de esta misma señora, miembro de nuestra comunidad, que cuenta qué es lo que está comiendo. Yo creo que usted le va a levantar el pulgar a todo lo que está diciendo. Como huevos, legumbres, verduras, brócoli, creo que ha querido poner brócoli, berenjenas, parte de frutas, dos porciones de carne de pollo, pescado casi sin sal. Lo más sano que se pueda pensar. Fantástica. La tiene clarísima. La tiene clarísima. Un gran ejemplo, sí. Sí. Y quiero compartir datos, porque si por ahí a la gente no le repercute lo que estamos diciendo en cuanto a la expresión o a la explicación, tal vez los números sí le indiquen algo a la gran mayoría de las personas. Porque estos son los porcentajes en cuanto aumentó el sedentarismo en los adultos. De 54,7, esto es para simplificarlo, hagamos de cuenta que de 100 personas, 55 no hacía actividad física. Pero esto aumentó a 65 personas que no hacen actividad física. Una bomba de tiempo, me animo a decir, doctora, ¿no? Así es. Fíjate que justo es antes de la pandemia y después de la pandemia, esta estadística. Y parecía que en pandemia la cantidad de equipos de gimnasia se han venido de manera extrema, ¿no? Ha sido un boom. Todo el mundo compraba elementos para hacer en su casa. Y la realidad es que hoy están todos de percheros. Entonces, a todos los pacientes que les pregunto qué han hecho con ese elíptico que se han comprado y lo tienen lleno de carteras de bolsos y demás. Ropa secando. Sí, 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 sí. No lo ven porque está todo tapado de cosas. Entonces, bueno, a desempolvar lo que tengamos, aunque sea en casa, ponerlo frente de la televisión en ese momentito que tenemos. Tampoco tienen que ser 30 minutos seguidos. Se puede hacer 10 minutos a la mañana, otros 10 minutos. Tratando de que en el día uno haga los 30 minutos. Y también disminuir el hábito sedentario. Porque si yo voy a hacer 30 minutos y voy a pasar todo el resto del tiempo sentado o acostado, no es beneficioso. No sirve. Hay que aumentar todas las actividades que nos permitan estar de pie. ¿Sí? Doctora, acaba de decir una palabra que me parece que resume para todos los que todavía no, me voy a incluir, ¿no? Los que todavía no somos conscientes de lo bien que hace el ejercicio beneficioso por todas partes. La mente, sobre todo. La mente que con tantos problemas también nos ayuda el ejercicio a liberarnos un poquitito más y ver la otra cara de las situaciones y por ahí poder encontrar una solución. Y tener en cuenta que la nafta aumentó muchísimo y que la bicicleta es una gran solución para eso también. O sea, que no les entra por el lado del ejercicio, verlo por el lado económico también. Doctora. Sí, sí, Alejandro. Ha sido muy amable y agradecemos mucho el tiempo que nos ha prestado para hablar de esto. Muchas gracias. Y muchas gracias sobre todo por prescribir, por empezar a fomentar esto. Creo que cuantos más seamos los que estamos hablando de esto, más va a generar este impacto en la gente. Muchas gracias. Exactamente. Un abrazo muy grande, doctora. Ahí teníamos a la doctora.